Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión, bienvenidos a 10 razones para utilizar Google Analytics, sobre todo orientado para bienes inmuebles. Antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario. Y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional, aparte de que ya sabéis que tenéis nuestro Twitter para seguirnos también, en arroba.vendopor. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente ICAT, soy SpainCRS, soy perito judicial inmobiliario en activo y miembro ejercente de AMPIF. Soy titulado en consultómeca residencial por la EFI, soy diplomado en carácter inmobiliario y sumo inmobiliario por los TGES. Soy titulado por IBM y titulado en arte gráficos por el gremio de Barcelona. Soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me anime a destacar suelas formativas. Y tengo designación de realtor por ANAR, sumando que soy un worksayer de Paypal, powersayer de BAI. Tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, en España. Somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y a todos los que os apuntéis día a día a nuestras listas. Y soy socio fundador de Vendopoli Inmobiliarias, entre otras empresas. Bueno, una vez dicha esta pequeña presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a 10 razones para utilizar Google Analytics para bienes inmuebles en este caso. La primera razón, permite medir el rendimiento de tu página web o tu blog, por lo que sabrás que funciona o lo que no. Segundo, puedes aprender sobre aquellas personas que visitan tu web, tu página web o tu blog. Por ejemplo, ¿cuántas personas visitan tu web al día, tu blog al día? El tercer motivo que tienes que utilizarlo, puedes aprender sobre el tráfico que se desempeña en tu página o en tu blog. Por ejemplo, ¿qué páginas web te visitan más visitantes o te envían más visitantes, mejor dicho? El cuarto motivo, puedes evaluar el contenido de tu página web. Por ejemplo, ¿qué páginas publicación de tu web reciben mayores visitas? La quinta razón, puedes rastrear donde se comparte más tus publicaciones, tu contenido, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, etc. El sexto motivo para utilizar Google Analytics, puedes establecer metas de conversaciones. Por ejemplo, ¿cuántos visitantes que visitan en tu web realizan acciones concretas? Séptima razón, puedes crear informes de clientela y tableros de mando, haciendo más fácil el organizar la información que te resulte más relevante. El octavo motivo, ¿no necesitas conocimientos tecnológicos avanzados para utilizarlos? Es muy fácil. El noveno motivo, el 51% de las empresas más exitosas catalogadas por Fortune 500 lo utilizan, lo usan, ¿por qué tú no? Y el décimo motivo, y más importante, es gratis, es gratis, sin coste, solo tu tiempo, por supuesto, y tu dedicación. Bueno, y como siempre digo, yo aprendo y mejoro continuamente. En este caso, gracias a Feria Fincas, estás buscando trabajo, en Vendo por Inmobiliaria lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras formativas o casualas formativas? Apúntateferiafincas.com ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador, mediadora inmobiliaria o inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendoport.com barra empleo para ir directamente. Deseamos que tengas un feliz día. ¿Aún sigues aquí con nosotros? Buscamos personas como tú. ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? ¿Vives en Barcelona o alrededores? Enhorabuena, estás de suerte. Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador, mediadora, inmobiliaria o inmobiliaria. ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento es presidencial. Esta oferta es para Barcelona. Hay que vivirla, hay que palparla, hay que respirar esta formación. Aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 a 55 años, visiten vendoport.com barra empleo. ¿Te ha gustado la capsula formativa? Puedes ver también más vídeos y casos de las formativas para aplicar tu negocio en feriafincas.com o si lo deseas conocernos, puedes inscribirte a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y sobre todo, muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. Y sobre todo, tener en cuenta que nos tenéis a vuestra disposición en las redes sociales y en alejandro.com para cualquier pregunta que queráis hacerme a mí directamente. Y como siempre, un abrazo y que paséis un feliz día.